Hola, mi nombre es Jacqueline Velázquez González, soy estudiante de la Escuela Profesional de Osteotricia en UPAO. Elegí estudiar la carrera de Osteotricia porque siempre quise formar parte de una de las etapas más maravillosas de toda mujer, que es el embarazo. Además, porque al trabajar tan bien con jóvenes, me permite ayudarlos a tomar decisiones correctas durante el inicio de su etapa sexual. Decidí estudiar en UPAO porque desde la primera vez que asistí a una de las ferias vocacionales quedé asombrada por los ambientes con los que cuenta, además porque ofrece una infraestructura y tecnología acorde a las nuevas necesidades. UPAO es una universidad licenciada de calidad con convenios internacionales. No solamente me ha brindado los conocimientos, sino también me ha brindado las habilidades blandas, el poder dar un trato humanizado a los pacientes. De acá en un futuro me veo formando una ONG porque siempre he querido proteger a la mujer. Para los jóvenes que estén interesados a estudiar Osteotricia, acérquense. Las puertas de UPAO y de Osteotricia les darán la bienvenida.